Malvinas 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 en principio es pasado, presente y futuro es algo que va a quedar permanentemente en la retina de los argentinos y nuestra tarea de Malvinas fundamentalmente con los niños, los jóvenes los adolescentes y los mayores también es para que estas cosas no vuelvan a repetirse, porque el dolor y la angustia de la guerra no en nosotros, sino fundamentalmente en nuestras madres en nuestros padres, verdaderamente acá al lado muy hondo entonces ese proceso en estos 40 años que ha llevado desde la recuperación de nuestra sigla en este 40 aniversario bueno, nosotros tratamos de llevar esta causa a cada uno de los rincones porque como lo hablábamos también Malvinas es una causa nacional es una causa absolutamente de todos los argentinos y por eso tenemos que encolumnarnos detrás de esto y fundamentalmente para que no existan más guerras creo que ese es el trabajo nuestro nosotros podemos contar nuestras vivencias podemos contar nuestros dolores pero el dolor más grande se lo llevó nuestra familia y nuestro pueblo entonces la idea de todo esto es que no vuelva a suceder nunca más sin dejar de hacer el reclamo legítimo que corresponde en nuestras islas esto estos últimos tiempos estos últimos años ha cambiado muy mucho todo este tema uno lo nota en los colegios los nota en las mamás en los papás porque Malvinas no es solamente la guerra Malvinas tenés flora tenés fauna tenés recursos naturales tenés un montón de cosas que pueden ser muy provechosos para nuestro territorio y las mamás y los papás ya han comprendido estas nuevas generaciones yo creo que han comprendido por ahí este mensaje de Malvinas que no lo nuestro no es bélico muy por lo contrario si no va más allá de eso de integrarse y hacer un reclamo en conjunto el pueblo argentino por nuestro territorio Malvinas la soberanía de Malvinas está por encima de cualquier partido y cualquier ideología y esto se tiene que quedar plasmado en los órganos y en los estamentos que correspondan y más allá de quien gobierne que tengamos una misma línea de conducta en el reclamo permanente por la soberanía de Malvinas yo creo que también la gente y las nuevas generaciones uno lo nota que van diferenciándolos al combatiente al veterano de lo que ha sido las decisiones militares ¿no es cierto? yo recuerdo que en su momento a nosotros nos trataban de juntar de comparar con los que habían tomado las decisiones en las fuerzas nada más lejano que eso nosotros fuimos soldados que nos tocó ir porque estaba el servicio militar obligatorio y nos sentimos orgullosos de haber sido partícipes de esa gesta pero no tenemos nada que ver con esas decisiones que tomaron en ese momento quienes estaban en la junta militar yo creo que ahora con el paso de los años la gente va entendiendo va comprendiendo que nosotros solamente cumplimos con nuestra obligación que era estar en el servicio militar obligatorio este es un trabajo que también lo hicieron los veteranos de guerra porque acá nosotros como vos decías cuando nosotros regresamos de Malvinas entramos por la puerta de atrás de la república hasta las ambulancias los colectivos que nos transportaban de un lugar al otro iban todas empapeladas si no podíamos hablar bueno no se podía decir absolutamente y este proceso de malvinización duró muchos años muchos años hasta que bueno los veteranos comenzamos a animarnos a contar animarnos a hablar no solamente en las escuelas sino en las sociedades porque era difícil inclusive hasta en el trabajo puedo decir ser veterano de guerra te limitaba en un montón de cosas te limitaba en el trabajo nuestra cabeza con el tema del estudio por ahí no estaba lo suficientemente ordenada como para poder volcar nuestras horas en tratar de estudiar de hecho fíjate que hay muy pocos veteranos profesionales y si vos tomas los veteranos hace un repaso en general de los veteranos de Río Cuarto y la zona y ve que la gran mayoría nosotros provenimos de familias humildes muy humildes y muy pocos con su secundario terminado o sea acá no hay nada al azar acá no hay nada al azar todo se ha hecho muy bien y detalladamente y bueno y este proceso después de Malvinizar nos ha tocado a nosotros y hoy ya con 60 años que tenemos no te puedo decir todavía que es misión cumplida pero estamos en buen camino estamos en buen camino ya muchos compañeros no los tenemos más como decimos siempre nosotros se han ido a hacer el relevo a nuestros compañeros en Malvinas pero por lo menos este humilde soldado va a seguir malvinizando hasta el último minuto de su vida ¿no? todo depende de la familia la familia como en todos órdenes de la vida es uno de los pilares fundamentales para nosotros y para los veteranos fue esencial yo siempre digo lo mismo a pesar de que mis viejos mis papis no sabían ni leer ni escribir ninguno de los dos lo único que tenían eran amor cariño y afecto y valores entonces cuando vos tenés eso estás muy contenido obviamente nadie queda igual después de una guerra nadie queda igual después de sufrir un ataque permanente durante 75 días pero el amor y el afecto de la familia eso es lo que se tiene que también volver a a poner en valor ¿no? este para las nuevas generaciones y el estudio creo que esas son las dos o tres cosas fundamentales que familia este estudio la educación es es esencial en estos tiempos ¿no? este pero la familia como te decía anteriormente es un pilar fundamental para todo no solamente para el veterano sino para todo ser humano ¿no?